Mírame aquí donde estoy Abatido y pobre gorrión La tormenta día y noche mis fuerzas me quito Ahora no te levantarás nunca más en tus fuerzas Sino que lo harás en mi nombre que es poder Y te levantarás hasta las cumbres más altas donde yo habito Y lo harás como el vuelo majestuoso de un águila Como el vuelo de un águila me levantaré Como el vuelo de un águila me levantaré Y como el vuelo de un águila me levantaré Como el vuelo de un águila me levantaré Yo subiré hasta el monte donde habitas tú Cuando el vuelo de un águila me levantaré Ya no seré orgullo de aquella tormenta Con su gran fuerza Mis alas quebró Que el vuelo de un águila me levantaré Como el vuelo de un águila me levantaré Y como el vuelo de un águila me levantaré Y como el vuelo de un águila me levantaré Yo subiré hasta el monte donde habitas tú Como el vuelo de un águila me levantaré Junto a ti volaré Junto a ti volaré Jesús Ya no seré orgullo de aquella tormenta Con su gran fuerza Con su gran fuerza Pensarás que voy baik Ya no seré orgullo de aquella demasiado Y como el vuelo de un águila me levantaré Un versículo Gracias por ver el video Gracias por ver el video